Riley Emson es una modelo plus size que inspira a otras mujeres a seguir una vida saludable y vivir la vida sin complejos sin importar la talla de nuestro cuerpo. Esta modelo es muy popular en las redes sociales y su mensaje que lleva me gusta, para ser una chica a talla grande siempre tiene un mensaje que el ejercicio es muy importante para conservar nuestro cuerpo. El hecho que tengamos tallas grandes en nuestro cuerpo no quiere decir que no podamos tener un cuerpo firme trabajándolo con deportes y suplementos saludables. Siempre hago énfasis en que no tenemos que sentir pena por ser mujer tallas grandes, en la actualidad este temor lo hemos ido dejando al lado por chicas valientes como ella, que te inspiran a seguir adelante, incluso, a tomar carreras en industrias que antes eran completamente cerradas para las chicas tallas grandes. Ella cuenta con más de 350.000 seguidores en Instagram y casi con 100.000 seguidores en YouTube. Voy a dejar alguna información extra para que puedan seguir esta hermosa modelo. En lo personal admiro su trabajo. Ojalá un día pudiera tenerla en mi canal como mensaje más personalizado para lo que es la moda plus size. Un cordial saludo de parte de Moda Plus Size, y espero que el contenido mostrado en este vídeo les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like y comparte este contenido. Chau! Dissecretario! Pues disfruta, aquí comparte este vídeo. Ya es Stephenimpkin. A moet experiencia. Check out dlrir lasạmp medias. 有人 понимаю que nos blancas cómo يا qué no queremos hacerlo. Es ahí, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Gracias.